Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, bienvenidos, mucho gusto nuevamente, vamos a esperarnos un ratito, vamos a esperar a los compañeros, un momentito. Buenas noches. 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 Buenas noches, Carlos. Buenas noches. 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 Buenas noches, buenas noches, buenas noches, bienvenidos todos una vez más, estamos ya listos, ¿verdad? A punto de iniciar nuestra lección de hoy, así que mucho gusto, siempre agradecerle su puntualidad y la mejor inversión de su tiempo en el aprendizaje, así que vamos a continuar entonces con lo que corresponde para este día. Y tenemos entonces que para hoy hablaremos, practicaremos, buenas noches Kimberly, practicaremos el uso de las tablas básicas en Excel. Y entonces esto, la utilidad que nos trae es que la información se organiza mejor. Siempre andamos buscando ver mejor nuestros datos, manipular de mejor manera nuestros datos y esta herramienta viene a darnos un poco de solución a estas situaciones. Entonces, aparte de que en una tabla se almacena información, este tipo de tablas trae otra ventaja que podemos hacer otras operaciones que nos permitan analizar y administrar esos datos de una manera más cómoda. Entonces, aquí se nos dejan las imágenes cómo podríamos crear una tabla mediante insertar o mediante un atajo. Y utilizaremos para este nivel esta tabla, en el que automáticamente se selecciona el rango de datos de la tabla selecciona el rango de datos de la tabla, en el que nos pregunta si las tablas tienen encabezados. Veamos entonces de manera práctica esto. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico. Las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntaje por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que los valores que se encuentran dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. La tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? ¿Por qué solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla? Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango, aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades, que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar, incluso también la tabla dinámica. Entre otros, y uno muy importante, las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla, para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video, que vamos a darle continuidad a este contenido. Muy bien, aquí no nos dejaron el archivo disponible, pero lo hacemos, ¿verdad? Vamos a traernos entonces. Vaya, no lo podemos copiar, pero lo vamos a ir a hacer rápido. 5 vendedores, 5 meses, y vamos a utilizar, aquí nos recomiendan que para llenar estos datos, para llenar valores de prueba, utilicemos la función aleatorio punto entre, para hacer la respectiva práctica. Entonces, vamos a ver las ventajas que esto tiene. Aquí voy a... JustES. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí... Ok, vamos a hacer... esa tabla. Me ubico en la celda B2 y aquí utilizo la función aleatorio punto entre para generar números de prueba. Digamos entre 1000 y 5000, por ejemplo. Aquí solo seleccionamos, lo copio y le hago un pegado especial de solo valores para que ya los valores queden fijos. Entonces, así es como nosotros hacemos una tabla, ¿verdad? Tabla le decimos porque está construida por filas y columnas. Es una matriz de datos, es un conjunto de celdas, ¿verdad? Pero es mucho más fácil manejar datos cuando lo tenemos mediante la herramienta tabla. Que eso, cuando ya tenemos nuestra tabla original, digamos, porque puede ser que la trabajemos así o que de una vez la trabajemos como tabla, tal como lo vimos en un ejercicio anterior. Entonces, ahí están los atajos, control Q o control T, para poder tener una tabla de manera rápida. Nos muestra el cuadro de diálogo de crear automáticamente. Excel percibe donde hay datos y lo marca de manera preterminada. Le dejamos la casilla activada. La tabla tiene encabezados. Entonces, ahí ya nos lo deja. Aquí está quieto. Mal 14. Si nosotros no aplicáramos tabla, pues ya saben ustedes cómo aplicar filtros, ¿verdad? Porque eso es, aplicar filtros. La tabla entonces ya lo trae. Voy a, solo voy a hacer algo acá. Voy a ver, 14 de una vez. Ok, esa es una tabla y nosotros podemos venir y decir, es un poco, a pesar de que digamos, pero si no cuesta agregar un filtro. Sí, no cuesta. Venimos a agregar un filtro y ya tenemos filtros. Pero podríamos ver algunas ventajas al tener la tabla que ya automáticamente aplica filtros. Y ese es como el formato predeterminado que le da a una tabla. Entonces, cada una de las herramientas que se presentan acá es mucho más útil, mucho más fácil cuando hay miles de registros y grandes volúmenes de datos. Entonces, ahí es donde viene a ser bien útil. Entonces, por ejemplo, ese es el formato predeterminado, pero cuando nosotros estamos ubicados dentro de la tabla, se activa la pestaña diseño de tabla. Si yo estoy fuera de la tabla, no se activa la pestaña, más si hago clic en cualquier lugar de la tabla, se activa la pestaña diseño de tabla. Entonces, ahí están los estilos que puede ser que más que estilos, usted puede ir viendo como la diferencia. Los claros, los medios, más que colores, los oscuros. Se puede ir viendo tal vez alguna, alguna otra utilidad, ¿verdad? Por ejemplo, si tomamos este, que es súper sencillo. Puede ser que, ok, solo podamos hacer clic ahí y ya lo aplica. O que si, por ejemplo, hacemos un clic derecho sobre uno de los estilos. Aquí dice aplicar y borrar formato, es decir, nos aplica este y nos borra el anterior. Que es uno de los estilos que se puede cambiar. Entonces, es más rápido que venir, seleccionar el conjunto de celda, venirse a inicio, venirse a poner un relleno, una letra blanca, un borde. Esto, esto es más tardado que venir a dar un formato como tabla. Porque ahí se elige un estilo, ¿verdad? El que se desee, el que mejor represente los datos. Cuando ya estamos como acostumbrados a hacer informe, vamos viendo qué es lo que mejor nos va para presentar una tabla, un informe. Aparte de que los formatos se cambian rápidamente, aquí, por ejemplo, yo puedo, voy a, voy a eliminar esta porque, para que no, no nos distraiga. O sea, ahí están los cinco meses, pero de pronto hay que agregar más. Vea que solo nos ubicamos en la columna siguiente y escribimos mes seis. Y automáticamente nos ha tomado todo el formato. A ver, aquí nos ha dejado porque es que yo de manera predeterminada le dejé tamaño 14 a, a las letras. Entonces, por eso sería así, pero le voy a dejar, por ejemplo, un 13. Entonces, ya no tengo que venir a darle formato manual, ¿verdad? En darle relleno, nosotros, borde, color de letra. Bueno, incluso, eso sí lo podemos cambiar si quisiéramos, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil si yo quisiera agregar información. No, puede ser que aquí, digamos, no hayamos puesto, ahí porque están consecutivos, no se mira como mucho, ¿verdad? Pero digamos que allí pusimos el mes seis, mes siete, mes cinco, mes seis, mes siete. Entonces, aquí quizás no habíamos puesto el mes cuatro porque a lo mejor no estaba listo, porque a lo mejor se nos olvidó, porque algo. Entonces, aquí simplemente insertamos, ¿verdad? Como, como lo, como lo hacemos normal, insertar y esa es como una de las ventajas básicas de la tabla, ¿verdad? Entonces, venimos y digamos que quiero, en base a esto, quiero tomar como un aumento de ahí, puede ir viendo otra diferencia. Yo estoy haciendo una fórmula y no me toma la fórmula como, como la celda de dos, como tal, sino que me deja una referencia. Cuando veo yo el signo de arroba o el símbolo de arroba, puedo decir, ah, ok, está haciendo referencia a una celda determinada, pues que en este, en este ejemplo, nos deja el nombre del encabezado de mes tres, ¿verdad? Entonces, digamos que le voy a poner por el diez por ciento, solamente para tener ahí un, un cálculo cualquiera. Otra de las ventajas acaba de verla, de que yo solo hice la fórmula una vez y yo no tuve que arrastrar, sino que ya el formato como tabla permite que se reproduzca esa fórmula en todos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí nos ha aparecido este ícono de opciones de autocorrección y aquí podemos elegir, ¿verdad? Deshacer columna calculada si es que ya no queremos ese cálculo, porque lo que acabo de hacer es calcular un diez por ciento en base al mes anterior. Detener la creación automática de columnas calculadas. ¿Qué pasaría si hago esto, por ejemplo? Si alguien dijera, la verdad es que yo solo quería agregarle el diez por ciento a un registro. Pues podemos hacer eso de venir a seleccionar esta opción y luego, pues, controlar opciones de autocorrección. Y si no, pues, venir, venir siempre a estas opciones, rehacer columna calculada si es que necesito otra vez el cálculo. Entonces, ahí hay varias ventajas. Ya vimos varias en un momento en que hemos agregado al final una columna y ya ha tomado completamente el formato. Hemos insertado una columna y ha pasado lo mismo. Hemos hecho referencia a una celda y la referencia no la hace de la forma tradicional, de decir igual a D2, el nombre de la celda, sino que nos toma una referencia y esa es una ventaja. Y hemos hecho un cálculo y hemos podido elegir si queremos el cálculo para todos los registros, solo para un registro o simplemente queremos allí donde lo hemos dejado. Entonces, son varias ventajas, varias cosas que podemos aprovechar de los formatos. Los filtros, pues, que ya lo hemos visto en su momento, funciona igual esto de los filtros. Funciona igual, ¿verdad? Desde el momento en el momento que lo vimos, funciona igual esto de los filtros. Tenemos, por ejemplo, como estoy ubicada dentro de la tabla, está activa la pestaña de diseño de tabla. De manera automática, el nombre de la tabla le ha colocado tabla 2, pero yo puedo asignar otro nombre que represente esos datos, ventas, planillas, salarios. Puedo asignar ese nombre y ponerle el nombre que considere yo que mejor me represente. Entonces, ya la tabla ya no se llama tabla 2 y hay una utilidad en asignar nombres que también lo hemos visto en su momento, de asignar nombres a rangos de celda. Aquí, pues, esta es una gran tentación, ver aquí la tabla dinámica. No vamos a verlo en este nivel, más tal vez algo básico. Este, aquí, por ejemplo, si deseáramos quitar duplicados, en el caso que hubiesen duplicado, voy a duplicar un registro con intención. Control C, control D. Ahí tenemos un registro duplicado y vaya viendo usted, ah, ¿qué pasó aquí? Valor. Error en valor, ayuda, mostrar paso, omitir error, modificar. Opción de compro, ah, ajá. A ver, tengo la fórmula con la referencia a la columna anterior multiplicada por el porcentaje. Y aquí me ha traído el nombre de la tabla algo que no tiene, pero si yo hiciera esto, ah, ok. Vamos a poner. Veamos si. Vamos a ver por qué me está dando este valor. Copia la fórmula, sí la copia, pero no lo calcula. Y la diferencia que tenemos es que aquí no hace la referencia al nombre. Y aquí sí. Se gustó. No me tomó. No me lo ha tomado como parte de la tabla. Yo solo copié, pegué, pero este registro no me lo ha tomado como parte de la tabla. Y lo puedo observar aquí. Aquí en esta esquinita de la tabla se puede ver un ícono. Y hasta ahí me estaba dejando la tabla. Entonces, pese a que copié y pegué, no me lo tomó en el rango. Entonces, pero ya vamos a ver alguna otra diferencia. Simplemente entonces aquí en esta esquina donde se termina esa tabla. Arrastramos y ahora podemos ver que ese registro ya es parte de la tabla. Y ya no tengo ningún otro error. Pero andaba por aquí porque. En esta herramienta de quitar duplicados funciona muy similar. Entonces aquí en este cuadro de quitar duplicados. Dice que para eliminar valores duplicados. Seleccione una o varias columnas que contengan duplicados. Para el ejemplo en todo está los duplicados. Porque lo único que he hecho es copiar y pegar el mismo dato. Puedo anular la selección o puedo seleccionar todo. O solo una columna donde me interese encontrar un duplicado. Tal vez en el de nombre. Puede ser. ¿Qué sucede si solo selecciono eso? Porque hay un nombre duplicado, digamos. ¿Qué pasa? Entonces dice que un valor duplicado encontrado y quitado. Cinco valores únicos. O sea que me quito todo el registro. Voy a presionar control Z y voy a hacer lo mismo. Diseño. Quitar duplicado. Voy a dejar seleccionadas todas las columnas de la tabla. Y ha hecho lo mismo. Porque todos esos valores estaban duplicados. Entonces es bien fácil también quitar duplicados. ¿Qué pasaría si yo aquí manualmente quiero venir a agregar un registro? Vendedor 6. Ahora sí. Ha interpretado que yo he agregado una fila a la tabla. Muestra de ello es que acá me dejó. Allí me deja acabar en la esquinita donde termina la tabla. Anterior a lo que nos sucedió hace un momento. Entonces, por ejemplo, como para sacar un dato nada más, voy a sacarle algún cálculo a esa celda anterior. Solo para hacer un copiado nada más. Por ejemplo, por 1.01 nomás. Ok, aquí entonces, vamos a sobreescribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Ah, es que decía esta columna. Entonces aquí hago esto y vamos a ver. Me lo está tomando como copiar celda, rellenar formatos. Ok, vamos a ponerle lo que hemos visto en algún momento. Le vamos a colocar un formato como están las de arriba. Bien, ahí hay entonces un registro que cuando yo ingresé el primer dato. Tampoco yo escogí el relleno, sino que va alternando las filas con bandas. Y también aquí tenemos fila de encabezado. Pues si se desmarca, no se muestra el encabezado. Si activo la casilla de fila de totales, me deja una fila de totales. Solo que aquí en M7 no le he llenado yo ningún dato. O sea, hacer esta, esta fórmula. Voy a tener esto para acá. Y por ejemplo, aquí solo calculé un 10 por ciento, pero ahora vamos a multiplicarlo como si fuese un 105 por ciento en base a lo anterior. Entonces ahí también lo he calculado. Dice sobre escribir todas las celdas en esta columna con esta fórmula. Entonces ahí nos va dejando. Porque le activé la fila de totales. Entonces eso es el total para este mes. Aquí puedo yo ir diciendo por cada una de las celdas si quiero una suma. Puedo ir cambiando una función. Digamos que para el mes 5 pueda que no quiera una suma, que quiera un promedio. Entonces en las tablas tradicionales ya sabemos y estamos acostumbrados a que si calculo una suma y arrastro, voy a tener la suma en todo, a menos que vaya haciéndolo individualmente. Con la función suma, la función promedio, pero esta es otra de las utilidades que tiene. De que, por ejemplo, que me diga aquí el recuento. Ya sabemos que la función recuento lo que hace es contar cuántos registros hay en la base de datos. Aquí, por ejemplo, deme el máximo del mes 2. Y nos muestra el máximo del mes 2. Y celda con celda sin tener que nosotros estar aplicando una función. Y esto muchas veces nos cerró el tiempo. El valor mínimo del mes 3. Y pues la suma. Entonces allí tenemos que podemos rápidamente cambiar la fila de totales de acuerdo a lo que se vaya necesitando. Claro, si es lo mismo lo que necesitamos, pues vamos eligiendo lo mismo. En una tabla tradicional no podemos elegir las funciones. Incluso, aquí dice que hay más funciones. En donde puedo venirme al cuadro de insertar función y elegir cualquier función que necesite. Filas con bandas. Si la desactivo, pasa eso. ¿Qué sucede aquí? Y si selecciono primera columna, vea que estos igual son estilos. Si desmarco primera columna, me lo deja en texto simple. Si marco primera columna, deja en negrita el nombre de los vendedores. Última columna. Si tuviese yo que calcular acá, por ejemplo. Digamos que vamos a escribir aquí. Promedio. Y digamos que. Es acá. Voy a elegir aquí promedio y voy a. Claro, ahí me va a dar cero porque no hay nada de promedio aquí en esa celda. ¿Verdad? No hay, no hay número. Este. ¿Qué pasaría? Sí. No, 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 no. Ajá. Entonces esto tiene que ser en base a los promedios. Voy a seleccionar. Los meses, ¿verdad? Y aquí sí, me vengo a la función promedio. Y tengo. La función promedio de la celda B. Dos a la H2. Entonces. Como para ver cuál sería como la funcionalidad de última columna. Como para marcar que la última columna vea cómo la pone negrita. Sin que nosotros tengamos que hacer ese tipo de formato. Y columnas con bandas. Pues es así, ¿verdad? Entonces. O le quitamos filas con bandas o columnas con bandas. Pero quizás las dos activas. Puede que no se vea muy bien. Las filas y columnas. Entonces se dejan las filas. Entonces, más que todo. Esto es una cuestión de diseño, ¿verdad? Y si no queremos el botón de filtro igual. Ahí se lo podemos quitar. El botón de filtro. ¿Qué otra utilidad podemos decir de esto? Digamos que. Queremos, por ejemplo. Vea que en esta tabla. Quizás voy a insertar una fila aquí. Para que nos salga mejor. Ejemplificado. O para que se vea mejor. Que cuando nos ubicamos sobre el encabezado. Aparece una flecha negra. No esta cruz blanca gruesa. Que es la normal. Sino esa flechita negra. Que apunta hacia abajo. Esa es otra de las ventajas. Porque eso no lo tenemos en las tablas tradicionales. Entonces. Por ejemplo. Quisiera cambiar. Un promedio. Para. Aquí en el trimestre. Puede ser. Que cambie. Seleccione esta columna. Y vean que no se selecciona toda la columna. No es lo mismo. Venir a ubicarnos sobre la letra I. Que nada más. Sobre. El título de la tabla. Que solo eso marca. No nos marca más. Y digamos que queremos mover este promedio para. A ver. Solo tengo seleccionada esa. Selecciono todo. Si selecciono todo. Voy a. Voy a mover. Vean cómo se va moviendo esa barra verde. De acuerdo a donde yo necesite mover esa columna promedio. Y puedo decir. Aquí en el trimestre. Aquí quiero esa. Hay una. Hay una. Ah va. Porque es que tiene referencias. Entonces. Con referencias. Únicamente revisamos. Verdad. Las referencias que pueda tener. Y modificamos. Verdad. De una manera sencilla. Podríamos hacer como el cambio. Si tuviésemos aquí la división. De nombres. Apellidos. Voy a insertar una columna. Este. Digamos que tuviéramos. Nombres. Aquí no me agarró el formato. Vale. Puedo venir y seleccionar. Esta. Sí. Acá. Ajá. Lo vamos a reemplazar. Y digamos que ahí tengo nombres. Aquí tengo apellidos. El punto es que. Si yo aquí. Ya no quiero el orden de nombres y apellidos. Sino que quiero apellidos y nombres. Es más fácil mover datos con este formato. Ese es. A eso quiero llegar. Que es mucho más fácil moverlos. Con este formato. Como el orden. Verdad. En su estructura. Usted puede moverla. Luego. Igual para eliminarlas. Digamos que aquí ustedes tengan otra tabla. Voy a hacer algo. Voy a seleccionar toda la tabla. Recuerde que para seleccionar toda la tabla. Hay que ubicarnos dentro de ella. Y con control asterisco. Usted selecciona completamente todo. Tenga pocos o muchos registros. Entonces la voy a copiar y me la voy a traer como por aquí. Pero le voy a dar un pegado especial que lo quiero sin formato. Aquí hay una cosa que dice que hay celdas redundantes. La referencia me están haciendo referencias redundantes, pero quería hacer esto de traerme la misma tabla, pero sin el formato. Entonces solamente tengo valores aquí. Porque veamos lo siguiente. Si aquí. Como en apellidos no hay nada, me voy a aprovechar de esa columna. Aquí no tiene datos ahorita. Y deseo eliminar esa columna. Puede ser que nos afecte la de abajo. En el caso que tengamos una tabla abajo diferente. Con datos distintos a esta. Veamos qué pasa. Si selecciono en la flecha. Con la flecha negra. Y presionamos. Vamos a ver aquí. Presionamos. Presionamos eliminar. Columna de la tabla. Entonces vea que solo se elimina la columna de esta tabla. Y al área de abajo no le ha pasado nada. En el caso. A veces es bien frecuente esto de que tenemos como muchas tablas, pero con información diferente. Y solo queremos modificar una, por ejemplo. Es otra de las utilidades que podemos tener. Y claro, las fórmulas que acabamos de ver, que son mucho más comprensibles, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cosa podemos hacer? Ya vimos lo de quitar duplicados. Más adelante, cuando vean ustedes las tablas dinámicas en el siguiente nivel, verán que una tabla de estas es un buen comienzo. Para hacer un, un, una tabla dinámica. Este, ¿qué más tenemos aquí en la pestaña de diseño de tabla? Ya le cambiamos el nombre, lo hemos personalizado. Aquí está la opción de resumir con tabla dinámica en el caso que usted lo vaya a necesitar. Quitar duplicados, convertir rango. Dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? Le podemos escribir que sí. Es decir, que ya no está comportándose con la tabla. Recuerde que puede ser las propuestas, preguntas, sugerencias que pueda hacer adelante. Entonces, si presionamos eso, esto, ya no es tabla. Si lo convertimos a un rango normal, yo estoy dentro de la tabla y me desapareció la pestaña porque dimos esa opción de que ya no queremos que sea tabla. Que se quede normal, un rango normal. Entonces presiono control Z como para seguir, ¿verdad? Hicimos eso aquí en herramientas, convertir en rango. Es decir, ya no quiero esa tabla. O que se comporte como tabla. Está esa opción de insertar segmentación de datos. Aquí nos aparece esta segmentación. Veamos. Nos aparece esta segmentación, por ejemplo, de los meses. Aquí nos está mostrando los meses. ¿Qué sucede si solo presiono mes 1? Como que no tiene mucho sentido esa segmentación. Como que no tiene mucho sentido esa segmentación. Ah, es que acá me lo está dejando afuera. Esto no me lo está tomando como tabla. Entonces voy a ponerle insertar, no me lo activa. Lo voy a convertir otra vez a rango para que ya no me lo tome como tabla. Lo voy a seleccionar toda la tabla. Me voy a ir a insertar tabla. Y ahora sí, el punto es que aquí los nombres no me los estaba tomando en el rango. Entonces lo que hice fue que mejor otra vez convertí la tabla en rango normal. Y ahora sí, le confirmo que mi tabla es esa. Desde A2 hasta I10, aunque me está incluyendo totales. Y no olvidar seleccionar que la tabla tiene encabezados para que quede activa esa casilla. Si voy a insertar segmentación. Ahora tengo aquí, por ejemplo, los nombres. Si seleccionar a la casilla de nombres que en este ejemplo puede ser que tenga más sentido así. Entonces aquí puedo ver, aquí es donde no me funcionó que yo dejara marcada hasta la fila 10. Porque probablemente, o puede ser, vea, que yo solo quiera ver totales. Pero de pronto decir, quiero ver solamente, eso es otro tipo de filtro. Solamente al vendedor 2, al vendedor 3. O que hagamos una comparación, el vendedor 3 con el 4. O quiero ver al vendedor 3 con el 6. Esto es lo que hace la segmentación. Precisamente eso, nos va filtrando información. Nos va segmentando los datos que nosotros quisiéramos. Entonces, esta es otra de las ventajas que tienen las tablas de esta manera. Aquí solo hay que arreglar algo, creo. Aquí hay que editar una fórmula. Aquí lo que hice fue arrastrarla hace un momento, ¿verdad? Pero me está haciendo el mismo rango o a uno de 3 de 9, de 3 de 9. Como la arrastré, eso está haciendo. Si yo quisiera entonces promedio de aquí, pues vengo y hago esto. Y ahora no me está calculando promedio. De B3 a I3, dice, pues es algo que no es así, sino que es desde la E hasta. Promedio. De la E3 a la 9. Promedio. Y porque no me lo muestra, promedio de E3 a E9. Porque aquí tiene otras cosas. Aquí hay un promedio. Dentro de todo el movimiento que hice, ahí las cosas hay que revisarlas. Las fórmulas, los movimientos, ¿verdad? Pero en realidad quería como lo más importante era mostrarle cómo movernos. A pesar de que ya podríamos hacer fórmulas básicas en el caso que quisiéramos eso. Por ejemplo, aquí el objetivo por lo que lo moví es que yo quería el promedio de estos tres meses. Más yo no cambié fórmulas. Entonces. Sí, ahora sí. De la B a la T. Entonces, ahora sí tendría que. Y ahora sí. Entonces, en esos movimientos igual hay que hacer revisiones, ¿verdad? Hay que revisar. Básicamente, esto es la tabla. Esta es la herramienta tabla. Sí, donde más tal vez podríamos detenernos es en la tabla dinámica. Pero es que no me quiero meter tanto en eso porque eso es para el próximo nivel. Entonces, no. No quiero hacer mucho, pero vamos a ver qué más. ¿Qué más ventajas? Creo que he numerado como todas las ventajas que tiene. Vamos a revisar algo más. Sí. A ver qué pasaría si, si hacemos esto. Pues automáticamente Excel tiene esa bondad. Interpreta o percibe donde hay datos. Y solo quiero revisar aquí algo. Ok. Como hice otra tabla, ¿verdad? Entonces, ya no tengo el nombre de la tabla que le asigné hace un momento. Sino que recuerden que la convertí en rango y luego la hice nuevamente. Entonces, ahora ya le llama tabla 5. Si quisiéramos cambiar el tamaño de la tabla, aquí nos dice que el nuevo rango que se lo defina, aunque originalmente me está definiendo el mismo rango. Pero yo aquí le puedo definir un nuevo rango, si así lo quisiera. Por ejemplo, los primeros tres meses sin abarcar el total. Entonces, me deja que esto ya no es tabla como herramienta, sino que solamente este nuevo rango. Me ubico acá y ya no tengo que esto sea tabla, sino que solamente los primeros tres meses. Entonces, si por ejemplo le digo aquí resumir con tabla dinámica, toma automáticamente el nombre de la tabla y aquí puedo elegir a dónde quiero la tabla dinámica. Si la quiero en una nueva hoja o aquí mismo en esta hoja. Si le digo hoja de cálculo existente, ahí selecciono. Aquí estaría re mal si lo dejo aquí, ¿verdad? Está bien saturado. Digamos que le dejo nueva hoja y me crea un espacio para una tabla dinámica. Y ahí es donde hay muchas más cosas que hacer. Las tablas dinámicas no son muy difíciles. Aquí en esto no parece tan representativo. Solo tengo nombres y tengo meses. Puede ser que este ejemplo no sea muy representativo de tabla dinámica, porque si yo elijo nombres, me elige los nombres que no me sacarían de mucho. Si ahí tal vez lo único que está haciendo es que vendedor 5 está repetido. Y aquí no. Porque la tabla dinámica, tal como lo decía, resume datos. Es decir, que si aquí tenemos mucho detalle, tenemos datos repetidos, aquí lo que viene a hacer es resumirlo. Si selecciono mes 1, me muestra obviamente eso. Y no solamente igual, en la tabla dinámica no solamente puedo venir a hacer sumas, sino que también puedo venir a, si me voy aquí a configuración, puedo hacer recuentos. Ahí me está dando como los mismos datos. Vea que 4,087. En vendedor 5 es donde yo vengo a ver la diferencia. Que lo que hace es que me ha sumado. Si yo selecciono las dos cantidades del vendedor 5, en la barra de estado puedo ver que la suma dice 5,158. En la tabla dinámica ha sumado los dos. Entonces puede ser que no solo quiera la suma, sino que la función recuento ya saben lo que hace. Me cuenta cuántos registros tiene ese vendedor. Todos tienen uno. A excepción del vendedor 5, que en el mes 1 tiene dos registros. Entonces ahí habría que ver, ¿verdad? Si realmente está bien que esté así o no. ¿Qué más podemos tener? Aquí puede que no haya mayor cosa. Lo único que podemos comparar para este ejemplo es al vendedor 5, que le sacó un promedio. Y como hay un dato repetido, ya sabemos que eso nos iba a dar de promedio. Pero si yo se lo cambio, digamos que es aceptable que esté allí. Pero si le pongo, por ejemplo, 1,200. Entonces me vas a... Tengo que venirme aquí a la pestaña de analizar y actualizar. Entonces lo que ha hecho en el vendedor 5, que es el caso más notorio del ejemplo, es hacer un promedio de sus dos ventas, por ejemplo. También podemos hacer los valores máximos. Ahorita podemos ver el comportamiento solo de ese registro. El máximo, pues, es esa cantidad, que ya sabemos que es esa, 2,579, de este vendedor en ese mes, porque no estamos haciendo otra cosa. Puedo hacer también el valor mínimo, que ya sabemos cuál va a ser el resultado. También en la configuración, el producto, ¿verdad? La multiplicación de estos dos, si en algún momento se necesita. En la tabla dinámica hay más áreas para... En este ejemplo no es tan representativo para hacer una tabla dinámica, pero ¿qué más podemos hacer? Obviamente si los queremos quitar, si no queremos que los nombres aparezcan en filas, pues simplemente arrastro el campo a otra área si lo quiero en columna. Si quiero que el vendedor aparezca así, pero no le voy a dejar producto. Le voy a dejar suma, que es lo más tradicional. Entonces ahí está mostrando nada más la suma de dos meses, de un mes y solamente haciendo una diferencia al vendedor 5. Y ahí puedo tener mis campos en filas o en columnas. Puedo arrastrar ese campo al área de los filtros y decir, ok, esta es la suma de todo el mes 1. Si yo selecciono las cantidades del mes 1, me doy cuenta en la barra de estado que es de 17,130. Aquí no tengo un total. Pero la tabla sí me lo ha dejado. Esa es la suma de todo el mes de todos los vendedores. Pero solo queremos la del vendedor 1 y esa es otra manera de cementar o otra manera de filtrar. Ahí tengo el dato solo de él. Si tengo este campo en el área de filtros. Vendedor 5. Y ahí tengo la suma. Si quiero ir viendo a detalle cada uno de los vendedores. Entonces si los quiero ver todos, pues ahí lo tenemos. Igual aquí tenemos un diseño, los estilos de tabla dinámica. Ahí están los encabezados igual, las filas con bar. Es bien parecida. La herramienta de tablas es bien parecida a estas tablas dinámicas. Entonces solo porque aquí realmente se pueden hacer un poquito de más cosas. En analizar tabla dinámica podemos igual tener. Algunas opciones que se pueden cambiar. Igual le podemos dar nombre a las columnas. Podemos agrupar. Aquí igual está la segmentación. La escala de tiempo no funciona para todo. Precisamente por eso se llama escala de tiempo. Porque lo que hace es insertar un control de escala de tiempo. Si nuestra base de datos no tiene escala de tiempo, no tiene fecha sobre todo, que es lo que más representa, no nos va a mostrar nada. Ya se fijaron ustedes que utilizamos esta herramienta de actualizar. Porque yo modifiqué datos en la tabla original. Entonces hubo necesidad de actualizar. Se pueden cambiar los orígenes de datos, que ya no sea la misma matriz de los tres meses, sino completa puede ser. Opciones o acciones de borrar, seleccionar y mover. Si ya no quiero yo la tabla dinámica ahí, la puedo mover a otro lado. Algunos cálculos que se pueden hacer. Campos calculados, que puede ser que aquí en la base de datos original no hayan cálculos, pero en la tabla dinámica los necesite, los hacemos ahí. Y por supuesto las gráficas. Vamos a seguir hablando de tablas, de algunas utilidades, algunas otras. Así que por el momento nos quedamos hasta acá y mañana seguimos hablando de otro tema. Así que les espero. Muchas gracias y que tengas buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.